Si, soy la autoridad política. 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 ¿Se sienta que estamos en un estado de colegio? Sí, sí. Que la última decisión sobre lo que pasa en esta casa es de la localidad. Yo soy una representante pública. Que vengo con dos compañeros, no, de luchada. ¿Vale? Porque soy una concedora. ¿Vale? Y hay dos personas que vienen conmigo. Y van a entrar conmigo. Si, en todo el municipio ya le pida una autoridad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si, soy la autoridad política. Ah, me gusta.